¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos arrancando este quinto programa de Germinal TV a través de la pantalla Canal 12, como siempre, instalados aquí en el Don Luis González, con los chicos trabajando de fondo, como tiene que ver con las actividades, y en este caso en el básquet. Un programa que tiene de todo el día de hoy. Así que de acá no se van a mover, hoy, nota con Jorge Durán, por dos temas importantes, asamblea que se viene en el club, y además la ayuda que recibe el club respecto a su participación en el federal. Tenemos también el día de hoy la cobertura completa de lo que fue la participación de, obviamente, jugadores, de exjugadores en realidad, de primera edición, el partido de las estrellas, que se llevó a cabo en Releu, por supuesto. Ahí estuvimos, porque tiene que ver también con el mundo del fútbol y el deporte, y ahí estuvo Germinal TV. También hoy les vamos a contar algunas cositas ya seguramente con resultado opuesto, en relación a Germinal en los play-offs. Estamos hablando de básquet, en un partido que se define en tercera instancia, que, insisto, ya a esta altura estaríamos sabiendo cómo le fue a Germinal con Deportivo Madrid. Notas con Lucas Nesculueque, que está así metido en lo que tiene que ver con la utilería, y un montón de cositas más para arrancar el programa número 5 de Germinal TV. Como siempre, agradecemos y le damos la bienvenida a los auspiciantes, que son las siguientes empresas. Muy bien, recordamos, estamos en contacto a través de las redes sociales. Germinal TV, así nos buscan, así nos encuentran en la fanpage, ahí estamos en contacto con las notas, las novedades, todo lo que se viene en cada programa, como siempre, en la presentación. Señoras y señores, comenzamos el 60 en el primer bloque del día de hoy, tiene que ver con la nota referida a una convocatoria de asamblea en el club, que realmente es importante, y hablamos sobre este tema con Jorge Durán, la actual Presidente. Esto nos decía, en esta asamblea que se viene, y la fecha te lo cuenta Jorge Durán en la nota. Dale, escuchalo. Jorge, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo, como siempre. Para contarle a la gente, y obviamente invitar a esta asamblea, que se viene, ¿para qué fecha y qué características tiene? La asamblea ordinaria, como para elegir las nuevas autoridades que van a conducir a la institución a partir del 4 de julio del 2017, a las 19.30 horas, en el gimnasio Don Luis González, la asamblea, se aprobarán los balances 2014-2015, 2015-2016, que son los dos ejercicios que tenemos vencidos. Todos los socios que tenga la institución, y a quien desee participar y ser parte de la asamblea, las puertas están abiertas, la idea es tratar de llegar a esa asamblea, ya con una lista única, una lista de consenso, con autoridades ya prácticamente, diríamos, con un acuerdo entre los que estamos y la gente que quiere llegar al club, a conducir los destinos del club, a encontrar un club ordenado, un club que hay que seguir empujando y seguir creciendo, que como siempre digo, lo tenemos que hacer entre todos. Tu participación, ¿cómo va a quedar en el club? ¿Cómo va a quedar dentro del club? No, no, la idea mía, yo la manifesté ya, la idea era de un recambio, yo llevo ya 8 años al mando del club, y creo que es momento de buscar oxigenar a la institución, tratar de arreglar algunas cosas que han quedado pendientes en nuestra gestión, pero que somos conscientes y las hemos reconocido, así que que venga el recambio y uno estar colaborando como siempre lo ha hecho en toda mi vida, de un lado u otro, estar deseando lo mejor para germinar. ¿En este momento qué se te ocurre como balance en lo que fue tu paso por el nuevo? No, no, el balance es positivo, ya te digo, no solo mío, sino de la gente que me acompañó a lo largo de estos 8 años, fueron 3 comisiones directivas que han tenido el respaldo total de ellos. Es como digo siempre, lógicamente nos hemos equivocado, nos han faltado cosas, pero nosotros agarramos un club a la deriva, hoy un club en ordenado, con balance como corresponde, con su personal jurídica al día, con la FIFA al día, o sea, hoy ese es el mayor de los campeonatos. Y en lo deportivo, no tengo duda también que hemos crecido, y mucho que con recursos cortos ha logrado armar buenos planteles, hemos tenido un trabajo muy serio de parte del cuerpo técnico, y yo creo que el balance es positivo. Ahí estaba el presidente Jorge Durán hablando de este evento importante, de esta reunión importante que se viene, en lo que tiene que ver con la institución, con el club, y esta reunión a la que está convocando a toda la gente, por supuesto, a participar. Hay más de Jorge Durán, y tiene que ver con lo que ha recibido el club respecto a su participación en el torneo federal, en el acto que se llevó a cabo en Casa de Gobierno, también va a hablar sobre ese tema, pero en un rato nada más. Entonces, con quien sí charlamos, y tiene que ver con una historia realmente muy particular. Aquellos que por ahí no se los ve, y lo que tiene que ver con el fútbol, insisto, es puntualmente los utileros. En este caso hablamos con uno que tiene historia, pero que también nos cuenta sobre la historia de un personaje, de Lalo Manrique, a quien tiene siempre presente, el utilero por excelencia, si se quiere, de Germinal. Él nos cuenta qué es ser utilero, en la nota, Lucas Neculweke. Volví a Germinal TV en un lugar que tiene historia. Sí, bueno, esta pasa a ser nuestra segunda casa. Estamos todos los días, de lunes a domingo, tratando de mantener todo lo que es el orden de la ropa, de la alimentaria, de los botines, y tratar de darle lo mejor a cada jugador que, bueno, que hoy está en primera o está llegando, como en la división de la cera. Uno trata, junto con mi compañero Marcelino, de darle lo mejor y estar a disposición, porque es un lindo trabajo, así que lo disfrutamos, cada día lo disfrutamos, y la verdad que pasamos muy buenos momentos. ¿Estás con Marcelino también trabajando acá? Sí, Marcelino vendría a ser el jefe, digamos, que quedó después de la partida de nuestro amigo Lalo, que fue, digamos, el maestro, por decirlo así, ha dejado grandes enseñanzas, un montón de pequeños detalles. Yo fui jugador y por ahí en su momento no me daba cuenta de cosas que por ahí ellos hacían, tanto Lalo como Marcelino. Y bueno, estando de este lado, uno trata de cuidar todo lo que sea. Bueno, el recuerdo de Lalo siempre acá, se respira, obviamente su presencia, y siempre presente, pero fue de alguna manera quien inició este camino del laburo de ustedes acá dentro también. Él dejó muchas cosas, dedicó tiempo, por ahí siempre nos acordábamos, estamos nombrándolo presente, o por ahí nos equivocamos, y siempre decimos, si tuviese Lalo ya no hubiese recado, esto lo me ha enseñado mucho, junto con Marci, obviamente, pero por ahí te cuento que por ahí era muy pesado con el tema del horario, me restaba, por ahí llegaba cinco minutos tarde, y ya me estaba llamando, cosas que te quedan, y que por ahí uno también a veces las extraña, porque eran pequeños gestos que él tenía, o por ahí una de las últimas veces que vino a visitar la hotelería, vino a desayunar acá, y son cosas que me quedan para mí, y que uno siempre la va a llevar con uno. Un día de partido, ¿cómo es la rutina? Vamos a suponer que el partido es 15 horas, nosotros estamos llegando a dos y media, doce, bueno, para dejar los vestuarios, si jugamos en local, los vestuarios ya los dejamos listos del día anterior, lo que es la limpieza, bueno, dejar bien presentado, y bueno, después cuando llegamos en ese horario, armamos todo lo que es la ropa, los botines, vamos viendo, vinculando las pelotas, por ahí nos toca ordenar lo que es los bancos de suplentes, esas cosas también, así que estamos atentos siempre a que no falte nada, y hacerle el trabajo lo más prolijo que se pueda, y después, bueno, una vez que termina el partido, nos quedamos otras dos horas más, para el recuento de ropa, por ahí metemos algo a lavar enseguida, y bueno, la verdad que es sacrificado, y a la vez lindo. Hay un jugador que dice, mira, este siempre de esta manera, este de otra manera, ¿se trabaja así o no? ¿Se piensa? ¿Hay alguno que por ahí te plantea algo? Siempre aparece un baños, alguno, pero no vamos a dar, no me van a dejarlo mal, pero se amolda, digamos, lo que nosotros implementamos. Lucas, ¿hace cuánto que estás trabajando aquí en la utilería? Bueno, ahora en octubre, si no me equivoco, voy a cumplir cinco años. Comencé obviamente de ayudante, ayudante de utilero, decimos nosotros, Marcelino, y bueno, ojalá que pueda ser muchos años más, y lo hacemos también con mucho afecto, con mucho respeto, así que, dándole siempre lo mejor al club, y bueno, nuevamente agradecido por la visita, y bueno, dejadme agradecer también, obviamente, a mi compañero Marcelino, que bueno, que él siempre está empujándome, ayudándome un montón, y siempre le damos para adelante, y obviamente recuerdo de Lalo, que siempre va a estar con nosotros, y cada vez que lo recordamos, sinceramente, se lo extraña mucho. Muy bien, ahí pasaba Lucas Neculve, que rica historia, de lo que es el trabajo del utilero, en el vestuario, trabajar botines, limpiar las remeras, acomodar todo, lavar, un trabajo realmente interesante, con mucho orgullo, que se lleva adelante, y por ahí hay gente que por ahí no lo conoce, no lo ubica, pero tiene que ver con un laburo, realmente interesante, y arduo, del utilero, en este caso, de Lucas Neculveque, y compañía en Germinal, trabajando a pleno. Bien amigos, decíamos, anticipábamos en los títulos el día de hoy, en la fiesta del fútbol, en el partido de las estrellas, Boca-River, River-Boca, en el gimnasio municipal, número uno, la semana pasada, para ser más precisos, el jueves 15, donde convocó a más de 3.000 personas, impresionante, el marco, cómo se dio, cómo se vivió, obviamente, la victoria de River, es anecdótico, 11 a 7, terminó el partido, pero, sí lo vivió, de manera muy particular, la gente, que pudo ver de cerca, a sus ídolos, el Borrito Ortega, el Pato Filiol, Basualdo, Chicho Serna, entre tantos otros, que estuvieron, Hernán Díaz, inclusive, charlando con nosotros, pero después en la nota lo vamos a ver, hablaron con nosotros, nos contaron un poquito, cómo se preparaban, y cómo estuvieron disfrutando aquí, de su estadía, en el sur argentino, vamos a ver un poquito, la introducción, de lo que fue el partido de las estrellas, en el gimnasio municipal número 1, te invito a disfrutarlo, dale. Bien, señores y señores, ahí estamos, Germinal TV, instalados aquí, en el gimnasio número 1, gimnasio municipal número 1, entre el EU, esto es una fiesta, la noche del fútbol, la noche de leyendas, hoy aquí, Boca River, y Germinal TV, como tiene que ver con el fútbol, obviamente, vamos a estar contándoles a ustedes, en esta emisión, todo lo que acontezca, esta noche aquí, impresionante el marco, Boca por un lado, River por otro lado, es una fiesta, el Burrito Ortega, Filiol, Juan José Borrelli, de un lado, del otro lado, Pepe Basualdo, Chicho Serna, Cassini, todo el equipo de leyendas de Boca, esta noche aquí, instalados, señores y señores, y Germinal TV, te lo contamos ahora, miralo. ¡Gracias! 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 El partido de las estrellas parte, tenemos mucho más todavía para más adelante, en la nota con Hernán Díaz, con Ariel Franco, y otras imágenes para compartir con ustedes, obviamente, lo que fue este partido de las estrellas, donde se dio realmente muy, pero muy intenso en las tribunas, en las tribunas, digo bien, básicamente, la gente vibró a full con sus ídolos, así que hay mucho más para adelante, los invitamos a seguir con nosotros, cerramos este primer bloque de Germinal TV, a través de la pantalla del 12, recuerden, los miércoles 19.30, los días jueves a la hora 13, y los días domingos a la hora 18, los invitamos a que puedan observar en cualquier momento, cerramos el primer bloque, ya volvemos con mucho más Germinal TV por el 12, gracias. ¡Gracias! En pleno centro de Rawson, autoservicio El Sacrificio, lo que necesitas para tu hogar, está en el sacrificio, además, todo en carnes, pollos, asado con hueso de la zona, y la mejor calidad de enfiambres, autoservicio El Sacrificio, bachina y sarmiento, almacén saludable, herboristería, farmacia, cosmética natural, suplementos deportivos, gran variedad de productos, sin TAC, productos orgánicos y para veganos, FACE, almacén saludable, estamos en Gregorio Mayo 191. Muy bien, segundo bloque de Germinal TV, estamos arrancando, recuerden, redes sociales, estamos en la fanpage, nos encuentran como Germinal TV, fanpage, insisto, ahí estamos en contacto con ustedes, cualquier crítica, cualquier consulta, cualquier comentario que quieran hacer, lo pueden hacer a través de nuestra fanpage oficial, Germinal TV, recordamos, a la gente que se quiere comunicar, estamos ahí, por supuesto. bueno, arrancando el segundo bloque tiene que ver con la nota con el presidente Jorge Durán, respecto a un acto que se llevó a cabo en la semana en Casa de Gobierno, donde diferentes clubes van a estar recibiendo una ayuda importante, en lo que tiene que ver con su participación en el torneo federal, que inicia en breve, y Germinal obviamente es uno de los clubes que recibe esta ayuda. Hablamos con Jorge Durán, que nos cuenta de qué se trata, de qué consiste esta ayuda, para que Germinal, o al clubes que sea un poquito más liviano de alguna manera participar en el federal, que comienza en breve. Jorge Durán, en la nota, escuchamos. Bueno, tema importante, que también pasó en esta semana, en un acto en Casa de Gobierno, y que tiene que ver con una colaboración respecto a lo que se viene, que es el federal, que viene por parte de Chubo Deportes. Sí, la ayuda que nos da el gobierno, que es la de los kilómetros, que son muchísima plata y muchísimos kilómetros, porque las distancias acá son muy largas, y yo siempre manifesté que si el gobierno no nos acompañara con el transporte, no podríamos participar, o sería muy difícil participar. Uno a veces lo ve como algo pequeño, pero no, es uno de los aportes más importantes. Antes de empezar a decidir si participás, tenés que tener cerrado, que Chubo Deportes sigue acompañando con eso, y a partir de ahí uno genera el resto, diríamos, para cerrar un presupuesto, para sueldo, para gastos, para viajes, pero teniendo la tranquilidad que el colectivo lo tenés, que eso es fundamental. Presentar en Chubo Deportes el Ficture una vez que está, y ellos te tienen el colectivo, te avisan qué empresa te lleva y te trae, ha sido realmente siempre muy valorable, y uno siempre tiene palabras de agradecimiento con ese aporte, porque para mí es uno de los más importantes. Ya hay fecha de inicio del FEDERAL, ¿no? Sí, el 9 de julio estaría iniciando el torneo Federal B 2017, se va a estar haciendo en esta semana, entre jueves y viernes, creo que el Ficture ya para tener en claro dónde arrancamos, y para dónde hay que empezar a viajar, o si tenemos la suerte de ser local y arrancar en nuestra cancha. Muy bien, ahí estaba el presidente Jorge Durán, lo que tiene que ver con toda la ilusión puesta en la participación de Germinal en el FEDERAL, que se viene muy pronto, y obviamente la ayuda que es realmente importante para solventar de alguna manera parte de los gastos, y que son muchísimos, en este torneo que es realmente largo, en cuanto a kilómetros de recorrer, y en la participación también. Y obviamente, teniendo en cuenta lo que fue Germinal, con toda la expectativa en el torneo anterior, donde terminó siendo subcampeón en esta fase. Así que, veremos que pase toda la esperanza puesta nuevamente en la participación de Germinal en el torneo federal. Bien amigos, agradecemos a la gente de Plan B, que nos viste como siempre, con camperitas realmente espectaculares, muy lindas, todo lo que tiene que ver con la campera, el buzo oficial de Germinal TV, digo bien, agradeciendo a la gente de Plan B que nos acompaña. Bueno, segunda parte del partido de las estrellas. En este caso, vamos a ver nota con Hernán Díaz, que se prestó realmente de manera maravillosa, con nosotros hablar en cualquier momento, afirmar autógrafos, lo mismo que Ariel Franco, con quien charlamos, de manera predispuesta, los dos digo bien, charlando con Germinal. La nota, lo que fue en el partido de las estrellas, Hernán Díaz, Ariel Franco, jugador de River, charlando con Germinal TV. Escuchalo, dale. Franco, bueno, ¿cómo estamos? Para Germinal TV, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un saludo grande para todos. Muy contento por estar acá, disfrutando, disfrutando esto que no se vive muy seguido, así que contento por eso. Bueno, impresionante el espectáculo de recebimiento de la gente del sur. Sí, sí, la verdad que impresionante, impresionante. Bueno, esperemos que esto sea el comienzo de algo lindo y esperemos poder volver de vuelta. Gracias, muy amable. Ahí estamos, Franco con nosotros, el Burrito, a ver si lo podemos agarrar el Burrito. Burrito, ¿cómo te va, Burrito? ¿Cómo estamos para hoy? Bien, bien. Contento, ¿qué recebimiento? Muy bien. Burrito Ortega con nosotros, el hincha de Colón lo tenemos acá. ¿Cómo estamos, Hernán, para esta noche? Muy bien, muy bien. Bueno, impresionante recebimiento la gente del sur, ¿no? Sí, sí, la verdad que cada vez que venimos es siempre lo mismo, el cariño, el afecto, increíble. Bueno, una fiesta y ojalá así sea. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Seguimos para el otro lado, vamos a seguir. Acá estamos con Augusto, que nos acompaña. Impresionante recebimiento. Germinal TV te lleva al partido ahora de las leyendas. Arranca ahora y lo ves por Germinal TV. Dale, vamos. Arranca ahora y lo ves. 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 Bien, amigos, ahí estamos. Germinal TV acaba de finalizar el partido de las estrellas. Realmente un partido increíble. 10 a 7, por ahí 11 a 7 el resultado. No importa, fue una fiesta. La tribuna de Boca, la hinchada de River. Lo vivimos, obviamente, en este partido de la leyenda por Germinal TV. Por Germinal TV. Muy bien, ahí estaba nota con el presidente Jorge Durán. Nos metemos ahora con el básquet, que por estos tiempos, por estas horas, ya estaría dada la definición de los play-offs, participando de manera directa con Deportivo Madrid. Primero partido se llevó a cabo en Puerto Madryn, con victoria impensada para muchos, pero no para los jugadores de Germinal y para el club, sobre Deportivo Madrid, en 81-90. El segundo partido que se llevó a cabo aquí en el Dolby González, fue una victoria para la gente de Madrid, 90-70. Y el partido definitorio que se jugó el día de ayer y que ya vamos a estar dando actualidad sobre este tema, definir al mejor de tres. Uno a uno en la llave, pero estuvimos en el segundo partido y hablamos con los hinchas, con protagonistas que estuvieron aquí con nosotros charlando. Y uno de ellos fue justamente el presidente de Chubo Deporte, que es Walter Iñóquipán, que estuvo como hincha, acompañando, y esta es su visión, quien ha pasado por este club, por el básquet y con su historia. Muy bien, Germinal TV, instancia de playoff en el básquet germinalista. Estamos con un referente del básquet y además con el presidente de Chubo Deporte, que está obviamente acompañando esta actividad. Buenas noches, vengo como hincha acá y como parte del club, acompañar a todos mis amigos, mis alumnos, que están en la comisión ahora y compartiendo un poco esta instancia del club, que está buena. Un campeonato muy competitivo y que, bueno, tener el playoff a Germinal dentro con posibilidades es importante. Y bueno, recordando, hoy se cortó la calefacción y me acordaba con un amigo, cuando entrenábamos acá con el piso, que no existía nada de esto, y nos salía, me acordaba que nos salía. Y ahí teníamos un amigo que, bueno, falleció hace mucho tiempo, que si salía vapor por la calle, sí que nos acordábamos y la verdad que, anécdota de la vida deportiva de uno, en un lugar que ama, ¿no? Que la verdad que todos nos han costado mucho esfuerzo acá y hoy, bueno, de estar disfrutando esta noche, ¿no? Bueno, un partido complicado, fue una victoria que se consiguió en Puerto Madryn, que para muchos era inesperada, pero se consiguió por nueve puntos de diferencia, es el mejor de tres. ¿Cómo lo ves para esta noche? Está duro, está muy complicado. Ellos vinieron y nos sacaron un poco de ventaja, ojalá que podamos reaccionar, estamos en juego todavía, pero es importante que estemos reaccionando rápido para ponernos a tiro y que no se los vayan. Así que, el básquet es apasionante, es hermoso. Tiene inmediatamente, en tres minutos, poder pasar gol y gol, o sea, en el último segundo les juego lo mismo y, bueno, ojalá que los chicos coaccionen, que incluya de ellos lo mejor y que puedan sacar el partido adelante, porque, bueno, somos hinchas sobre todas las cosas. ¿Cuánto tiempo por el básquet de germinar? Desde los cuatro años, como jugador hasta los 37, 38, pero siempre fui técnico, a los 14 años ya dirigía y han pasado más de 2.500 chicos que he dirigido. Y, bueno, un placer, que muchas, sobre todo, son hombres de bien y que nos recuerdan su paso, que le ha ayudado a educarse, así que, para eso, para mí, es el mejor campeonato que puedo haber. Los felicito por el programa también, me encanta, porque está bueno que tenga esa identidad y la pasión que tiene el deporte y, bueno, esperemos que el germinar salga adelante. Gracias, Walter, muy bien. Un abrazo. Muy bien, estaba Walter Nioquipán, los nervios, la ansiedad de un partido realmente importante, de la Marina, en que se da germinar también a los play-offs, y justamente el rival, que es muy duro, es uno de los más duros que tiene este torneo, y ahí estaba Walter Nioquipán con su apreciación. Otro de los que habló con nosotros fue Rodrigo Baigorria, que también lo vivía de manera muy ansiosa, o sea, es uno de los que forma parte de la comisión de básquet de aquí del club. Rodrigo Baigorria nos contaba esto en ese momento, en el segundo partido, escuchalo. Bien, en Germinal TV estamos con los play-offs, en básquet, por supuesto, y estamos con gente que está aquí como hinche, como parte de la comisión, también, por supuesto, con Rodrigo. Rodrigo Baigorria, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bueno, con mucho nervio viviendo esta instancia, ¿no? Mucha intensidad, la verdad, está viviendo vibrante el partido, difícil, y bueno, acá lo estamos sufriendo un poquito también. Recién hablábamos de lo que fue el primer partido que se ganó, recordamos que es el mejor de tres, pero un partido donde Germinal sacó hasta lo que no tenía. Imaginate que veníamos de muchos partidos perdiendo, no podíamos encontrar el juego, y bueno, la verdad que ganando el último partido por una diferencia mínima de tantos, nos permitió entrar a los play-offs, y jugar contra el primero, invicto, un equipo que viene muy bien armado, que tiene años jugando, bueno, ir a jugar a su cancha, en ese primer partido, y la verdad, traernos el primer partido a la casa fue fundamental, y hoy nos abre la cancha y nos abre el juego para poder venir acá a poder tratar de definirlo, ¿no? Tal cual, bueno, un partido increíble que se ganó en Puerto Madryn y que permite que hoy Germinal sea protagonista. Tal cual, y como es el básquet, viste, que es muy vibrante, así que hasta el último segundo no está nada definido, no está nada cerrado, y hasta el último partido, si hay que llevarlo a un tercero, lo va a ir a jugar a Madryn, con toda la expectativa y la intensidad que nosotros esperamos de nuestro equipo, por supuesto. Gracias, Rodrigo, muy amable. Por favor, no. Ya con el partido consumado, con la victoria de Deportivo Madryn, hablamos con el técnico de Germinal, con Gustavo López, dando su apreciación, su lectura del partido, y bien finalizó, insisto, con la victoria de Deportivo Madryn sobre Germinal en 90 a 70. Esto nos decía Gustavo López, el técnico, y toda la expectativa puesta, obviamente lo que fue el tercer partido, y hablamos con él. Esto nos contaba, Cochal. No se pudo, Gustavo, segundo partido, mejor de tres, pero después una victoria importante en Madryn, le permite seguir vivo el tercer partido, ¿no? Sí, el tercer partido, bueno, era lógico que íbamos a hacer un partido difícil, así que veremos el martes qué pasa. Se logró una victoria increíble, digo, un partido de un equipo que venía invicto, para que digamos. Venía invicto, y bueno, igualmente nosotros tuvimos un mal año, entramos recién en el último partido que ganamos, bastante esfuerzo hicimos, pero bueno, no nos alcanzó para el partido de hoy. Es lógico, Madryn iba a ser así, iba a ser muchísimo el partido del martes. De todas maneras, no alcanzó, como decías vos, y a buscar, qué sé yo, esa mística de alguna manera para el próximo martes. Sí, invocarla, hoy erramos mucho, erramos demasiado, me parece, en nuestra propia casa, y no jugamos bien como teníamos planificado jugar. Bueno, depende de nosotros, básicamente para poder hacer un buen juego. Después el resultado tiene que ver con nuestros matices de invocarla o no meterla. Bueno, de todas maneras, en esta distancia se ha llegado, como decían mucha gente, hablábamos con muchos, con todos los inconvenientes que tuvo que enfrentar Germinal, pero hoy peleando en los play-off, digo bien, con el mejor equipo, si se quiere. Sí, venimos por cuarto con el torneo consecutivo, entrando en play-off, y bueno, ganamos en Madrid, en Madrid, que tiene invicto, hace varios torneos, viene invicto en Madrid, y bueno, hoy hubiera sido lindo que hubiéramos ganado, pero no pudimos. Mucha suerte, Manuel Mar. Bueno, gracias. Ferretería Argentina, ubicada en Luis Costa 112, contamos con la última tecnología y amplia variedad para la construcción, la mejor calidad en pinturas ALBA, todo lo que estás buscando y necesitas, lo tenemos en Ferretería Argentina. Luis Costa 112, Rausso, la mejor atención. Si querés cumplir tu sueño de vivir en la capital de la fruta fina, Aldea Los Huemulques, te ofrece lotes de 2.000 a 6.500 metros cuadrados, en un entorno natural paradisíaco y seguro, que te permitirán disfrutar de las aguas cristalinas del río Epuyán, y de un lago natural que lo hace en un lugar único, con bosque nativo, senderos recreativos y áreas deportivas. Al pie de la montaña. Por consultas, llamar a Catarata Propiedades, 2944-3118-57. No te podés perder esta oportunidad única a un precio increíble. Comunicate con Catarata Propiedades, 2944-3118-57. Aldea Los Huemulques, tu lugar en el corazón de la naturaleza. Si querés invertir en la cordillera, no te podés perder esta oportunidad. Huya Andina, el primer emprendimiento premium en Lago Puelo. 59 lotes desde 800 a 1.600 metros cuadrados a orillas del río Azul. La mejor opción para construir tu futuro. Promoción lanzamiento para los 10 primeros lotes. Consultas en Catarata Propiedades, 294-154-3118-57. R.W. Lubricantes. La más amplia variedad en repuestos y aceites. Motul, Castrol, Autopartes, Euromotor, Corbe, Sistemas de Embriagues, Taranto. La mejor atención. R.W. Lubricantes. En Conesa 265. Rauso. R.W. Lubricantes. R.W. Lubricantes. R.W. Lubricantes. R.W. Lubricantes. Bueno, mis amigos, estamos llegando al cierre de una nueva edición, la número 5 de esto que es Germinal TV, a través de la pantalla del 12. Como siempre los invitamos a que nos sigan, que se vayan sumando a la fanpage Germinal TV. Ahí estamos recibiendo mensajes, críticas, saludos, lo que quieran, participan así con nosotros. Y si no, como siempre, los días de emisión, los días miércoles, 19.30 horas, los días jueves, a la hora 13, o los días domingos a la hora 18. Como siempre agradeciendo a la gente de Plan B, a todo el equipete, a todas las empresas que nos acompañan y que siguen sumando a esta propuesta de contarles a ustedes lo que sucede a través de este club, histórico club de la capital provincial, Germinal TV, y aquí por la pantalla de Canal 12. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana a través de la pantalla de Canal 12. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.